Cuántas veces intentamos encontrar un arroz hoy Para alejar los pasos del camino del adiós Cuántas veces disfrazamos la rutina del amor Y olvidamos que mataba poco a poco el corazón Te quedarás en el ayer, cada lugar donde te amé Y para qué seguir pintando de color o cielo gris Si ya todo se ha nublado y qué partir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que seguir Nuestra historia ha terminado y entre ti Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Cómo no enseñar de nuevo lo que se ha pagado ya? Y si perdimos el talento de hacernos sus peras Ya te vas, no hay nada que seguir Ya no serás, ya no serás, porque no fue Y para qué seguir pintando de color o cielo gris Si ya todo se ha nublado y qué partir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que seguir Nuestra historia ha terminado y entendí Y de ahí estaba equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti Y para qué seguir pintando de color o cielo gris Si ya todo se ha nublado y qué partir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que seguir Nuestra historia ha terminado y entendí Que estaba tan equivocado Que tú no eras para mí ¿Cuántas veces disfrazamos la rutina del amor? Y olvidamos que mataba poco a poco el corazón ¿Cuántas veces disfrazamos la rutina del amor? ¡Suscríbete al canal!